... Es la que se utiliza para hacer las frituras y las pastas. Bueno, esa harina tiene dos características. Primero, el contenido proteico que tiene, que es muy alto, y el betacarroteno. El betacarroteno es responsable del amarillo y del doradito del mercado al final. ¿Cómo que sabes tanto de harina? Llevo ya 32 años, yo soy técnico molinero y hemos conseguido un producto muy bueno, que hoy por hoy es el número uno ahora mismo en el mercado de la harina de fría en España. ¿Es muy difícil mantener una fábrica como esta? Es bastante difícil, sí, porque ya al tener maquinaria tan antigua, pues no tenemos repuestos. Pero sí que tenemos una gran ventaja, que todavía nosotros podemos manipular el producto y sacar el producto que queremos final. Me imagino que, a ver, a masas de frituras, vuestra harina servirá para un montón de cosas, ¿no? Pues sí, Gonzalo. Creo que está Pedro arriba, esperándote. Ahí se voy. ¿Va acá? ¿Va, Gonzalo? Pedro, me han dicho que tú, me han dicho que tú tienes preparado todo este teclado para mí. Aquí tenemos el trigo, la primera molienda, la segunda, la tercera, hasta conseguir extraerle al trigo lo más valioso, que es su harina. ¿Esta de aquí, para qué sirve? Mira, Gonzalo, esa harina que estás tocando ahora mismo es una harina especial para freír, porque es una harina hecha con trigo duro, semolada, por eso tiene ese color amarillo, que le da ese dorado el pescado. ¿Y esta harina? Bueno, esa otra harina es una harina parecida, digamos, a la semolada, la llamamos horro de cabiz, que es una harina que utilizamos para la elaboración de panes como este, pan cateto, que es un pan que tiene un color y tiene una textura fuerte y recia. ¡Qué bonito pan! Típico de aquí, de la sierra y típico de cabiz y de puertos. ¿Y esta de aquí, que es un poquito ya más oscurita? Es harina integral 100%. O sea, ¿qué es? Que no es añadiendole productos, no, harina integral, integral. ¿Y digamos qué es? Todo el grano. Todo el grano, sí, todo el grano. Y me imagino que eso es esa palabra. Y se hace ese tipo de pan, que es un pan integral. Por eso, los panes blancos son livianos y los panes, a medida que se van oscureciendo, son mucho más pesados. Se nota que sabes un montón de este tema. Pues, ¿por qué? ¿Que es una cosa de familia? Sí. Esta fábrica de harina funcionaba ya en el siglo XIX. Pero hacia 1930 y pico lo compró mi abuelo. Que luego se la dejó a mi padre, al terminar la guerra civil, mi padre volvió de la guerra, como volvió todo el mundo, pocho polvo. Pero en el año 47, la fábrica ardió completamente. Se quemó. Entonces, claro, mi padre se vio obligado, pues, oye, hacer una inversión fuerte sería hacer una fábrica nueva. El olor este que hay en esa fábrica, las harinas, esas cosas, está metido en la memoria sensorial de, al menos de todos los, de mi familia, de todos mis hermanos. Tanta sabiduría, tanta historia y tanta familia se tienen que notar definitivamente en estos panes, ¿eh? Porque los panes, aparte, tienen mucho de amor en su amasado. Vamos a probarlos, a ver qué te va a dar. Es potente, ¿eh? Y alimenta mucho. Después de esta clase magistral acerca de harina, de panes y demás, solamente me queda ir a por el coche e ir a buscar unas ricas frituritas. Porque esto, esto es solo el comienzo.